¿A usted qué le gusta escuchar? ¿Conciertos, canciones, el canto de los pájaros, el de las ballenas o el de las olas del mar? Cualquiera que sea su preferencia coincidirá conmigo en que escuchar es un privilegio y un placer. Podemos hacerlo gracias a nuestro sentido del oído que además de escuchar y vincularnos con el mundo, nos permite mantener el equilibrio. Desde el vientre materno podemos empezar a identificar la voz de nuestra madre. Dicen otras investigaciones que el oído es lo último que se pierde al morir. Gracias al oído aprendemos el lenguaje o los lenguajes que nos vincularán con otras personas. En nuestros primeros años de vida, el oído tuvo que ver hasta con nuestra capacidad de aprendizaje. Qué importante es mantener la salud de nuestros oídos. Si notamos que nuestra capacidad auditiva disminuye, no esperemos a que esto crezca. Busquemos ayuda profesional con el otorrinolaringólogo. Hombres y mujeres mayores podemos sentir temor o vergüenza cuando nos damos cuenta que no entendemos lo que nos dicen o necesitamos que nos lo repitan en voz alta. Otras veces notamos que hoy necesitamos subir mucho el volumen del radio, la televisión o el teléfono porque no oímos bien. O podemos hasta sentirnos discriminados cuando no podemos seguir la conversación en alguna reunión familiar. Y es que los problemas auditivos nos aíslan. Las deficiencias del oído pueden ser consecuencia de alguna infección o de algún accidente. Pueden ser producto de un trabajo donde estuvimos expuestas a ruidos externos. Puede haber problemas de origen genético. Y finalmente, el desgaste natural por el paso del tiempo. No importa el motivo. Las personas mayores debemos mantener lo mejor posible nuestro oído para seguir comunicándonos y relacionándonos familiar y socialmente. Hoy existen muchos estudios que pueden precisar qué tipo de problema enfrentamos y a qué tipo de solución podemos recurrir. No es lo mismo una disminución de la audición que conocemos como hipoacusia que una presencia permanente de zumbidos que se identifica como acúfenos o tinnitus, que nadie escucha, por cierto, aparte de nosotros, o enfrentarnos a un mareo constante al caminar o al acostarnos. Los médicos le llaman vértigo. Cuide la salud de sus oídos y recuerde esta frase del Dalai Lama. Cuando hablas, solo estás repitiendo lo que ya sabes. Pero si escuchas, puedes aprender algo nuevo.